Para que no me maltraten. No hacernos este, trabajar tan pequeño. Y vivir tranquilamente con todos mis amigos. Que todos tengan escuela y puedan aprender. En un ejercicio de educación cívica, millones de niños y niñas participaron en las elecciones infantiles y se expresaron libremente por sus derechos. Vamos a conocerlos y protegerlos. Escuchen nuestras voces. ISE Unicet.